Tenemos en comunicación telefónica directamente de Lima, Perú, el señor Luis Abanto Morales. Luis Abanto Morales, un gusto saludarle a Argentina. Buenos días, encantadísimo de a través de M1230 saludar a todos los paisanos peruanos y latinoamericanos en Argentina. Nosotros somos admiradores en este programa de su música. ¿Nos puede contar un poco sus orígenes en la música peruana? Bueno, el folclore peruano es tan amplio, no tanto como en su música, en sus danzas, en sus vestimentas, hasta en sus cominas. En realidad el folclore es muy amplio y nuestro folclore se distingue tanto en la música vernacular, un folclore afro-peruano y el val costeño, val sureño y val ancachino. ¿Su género musical cuál es? ¿Cómo? ¿Su género musical cuál es? ¿En dónde se siente cómodo Abanto Morales? Yo canto la música criolla, los valses y andina, también canto la música vernacular del Perú. ¿Y en cuál de los dos géneros se siente más cómodo? Bueno, en las dos, porque hay un tema que dice Mambo, qué rico, mambo, mambo de Machaguay. Mambo, qué rico, mambo, mambo de Machaguay. ¿Ven? Esa es música vernacular. ¿Usted es de la serranía del Departamento de la Libertad? Sí, de la Libertad. El tema... Sí, como yo soy trujillano, tengo la marinera. Trujillano de pura cepa, ese soy yo, viva pura con la valleta y mi libertad. Son lugares donde se bailan las marineras y el tondero con gran salero a golpe cajón. ¿Ves? Esa es música marinera norteña. Sí, realmente estoy sorprendido. La capacidad musical que tiene Luis Abanto Morales, uno de los temas que más recuerdo yo, que seguramente mucha gente también lo va a hacer, es el tema Yo lo soy. ¿Cómo es cantar este tema, un tema tan sencillo? Es un tema que lleva pasajes de nuestra pasada historia, y tú sabes que la historia es inamovible, y ahora es un tema que a mí mismo me depara un profundo respeto, y yo cuando voy al lugar que tengo que hacer mi presentación, de todas maneras tengo que poner Yo lo soy y no me capodezca, porque el público mismo lo ha convertido en un himno. ¿Actualmente qué es de la vida de Luis Abanto Morales? Bueno, acá me tienes todavía trabajando como peonero del cancionero peruano, y hasta cuando Dios lo determine. ¿Qué nos puede decir de Arturo Zambos Cabero, recientemente fallecido? Bueno, sí, lamentablemente tú sabes que nos lleva a la delantera, ¿no? Entonces fue un intérprete también de nuestro acervo criollo, él hacía la música criolla y también hacía la música morena. Otro gran referente de la música criolla es Augusto Polo Campos, realmente compuso varias canciones. Bueno, Augusto Polo Campos es un compositor que también fue, igual que este modesto servidor, galerunado por la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Entonces, este, él tiene muchos temas muy lindos, como, y sus temas de él lo cantaba justamente Sambos Cabero. Con el tema Yo lo soy, dicen que hay un tema similar que fue compuesto por Atahualpa Yupanqui, Indio soy. Yo conocía, yo tuve la suerte de conocer a Atahualpa Yupanqui. Él tiene los ejes de mi carreta, y tiene un montón de temas, ¿no? Pero, ¿qué nos puede decir de la similitud entre el tema Cholo soy e Indio soy? Cholo soy. El Cholo es el mestizo, el indio con el español, ¿no? Entonces nosotros somos Cholos. Hoy en día, ¿qué artista, si es que lo hay, se asemeja a lo que usted hace? ¿A quién? A lo que usted hace. ¿Qué artista peruano en la actualidad, si se quiere, es el sucesor de Abanto Morales, si el término lo permite? Bueno, ¿qué le podría decir? Acá necesitamos que incentiven bastante nuestro acervo nacional. Y, bueno, ojalá pueda ser que yo tenga algún seguidor, y de repente, ¿no? ¿Quién dice que salga un seguidor de este modesto servidor? Actualmente, ¿cómo ve la música peruana con el tema de los fenómenos originados por la Tigresa del Oriente, por Tongo, el tema de los grupos de cumbia, que son muy ponderados tanto en el Perú como en las colonias peruanas en el exterior, caso Grupo Cinco, Caribeño, ¿qué opina de este fenómeno musical? Las cumbias son, este, sus autores son peruanos. Y, bueno, ha gustado mucho, yo sé que ha gustado mucho en el sur, en Chile, y, bueno, no solamente en Chile, en cualquier país donde va nuestra cumbia es aceptada y gusta mucho la baila. ¿Y a qué se debe este fenómeno del boom de la cumbia peruana? Dígame. ¿A qué se debe para usted este fenómeno de la cumbia peruana que guste tanto, sobre todo en el público joven? Es la música que es, esa es la ventaja del talento creador de nuestros compositores peruanos, que hacen esas músicas que llegan a encuadrarse justo dentro del marco del corazón del pueblo, ¿no? Muchas gracias, Luis Abanto Morales, por estar aquí. Muchas gracias a ti también y gracias a M1230, que por intermedio de esta emisora estoy saludando a todos los peruanos y latinos en general que escuchan vuestro programa. Realmente un placer entrevistar a una de las glorias de la música peruana como el señor Luis Abanto Morales. Muchas gracias, mil gracias, hasta pronto.